UNILECOMATIVA 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 Cuando la ADP sesional San Francisco Macorís ha realizado en el día de hoy la primera asamblea ordinaria correspondiente a este año escolar 2014-2015 en la misma se dieron a conocer las principales problemáticas relacionadas con centros educativos en su construcción en su reparación con las demás demandas del magisterio como lo es salario profesional, servicios médicos de calidad lo que es la completación de tandas traslados justos atención a los unidades y pensionados nombramiento de directores y solicitaciones interinos antes del pacto educativo de la disposición del profesor Juliardo Almarte entre otras demandas que tenemos en tapete por lo tanto luego de esta asamblea ya a partir de los próximos días estaremos desarrollando diversas actividades de movilización y de protesta en búsqueda de que las autoridades asuman la voluntad real y verdadera de enfrentar las problemáticas que debieron haber resuelto en el periodo de las vacaciones en el periodo de las vacaciones de la habitación y se están acercando